¡Suscríbete! 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 ¡Y con Policerri! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y sigue el sabor a cumbia Sabrosito porque sigues disfrutando por supuesto No se me canse, no se me canse Porque nosotros nunca nos cansamos Que con este frío nos empezamos a calentar Esto quiere decir que pues vamos a amanecer Vamos a poner a la paloma compadre A ver como dice que dijo ¡Baele! ¡Baele! Espantame la gallina Que me pica la paloma Mi pobre paloma ¡Baele! 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 Mi pobre paloma ¡Baele! ¡Baele! ¡No la castigue! ¡Baele! Yo me voy a mudar muy lejos ¿Para dónde te vas a ir compadre? Bueno, pensándolo bien Me voy a mudar aquí para Boston Porque allá donde vivo Ya mi palomita no está tranquila Alguna voluntaria que le dé posada a él con todo mi paloma ¿Quiénes están dispuestas? Porque allá donde vivo Cada vez que mi paloma se asoma Es el picotazo Pobre gallina Yo me voy a mudar muy lejos ¿De dónde vive Ramona? ¿De más del rico, Arnoldo? A ver si así su gallina ¡Sí! ¡Sí! No me pica la paloma ¡Baele! Mi pobre paloma ¡Baele! Ella dice asoma ¡Baele! Ay, mi palomita ¡Baele! Ella dice asoma Y arriba el salvador, compadre ¿A dónde está el salvadoreño? El salvador Repítame la repetición ¡Baele! ¡Vele! ¡Vele! ¡No! 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 La gallina de Ramona Que gallina tan traviesa No puede ver mi paloma Porque no la deja quieta Mi pobre paloma Ella dice en sombra Ay mi palomita Ella dice en sombra Bueno vamos a seguir Después de la paloma Ya le pusimos la paloma Ahora que quiere que le ponga Usted pídame Y yo le pongo Dígame Steven Les vamos a poner que el mojado salvadoreño Está bien Vamos a ver para todo lo que les pasó ¿Qué les parece? Después de la paloma Les queda el mojado Eso es el ambiente salvadoreño Y la picardía 100% huanaca Irise Música Música Señores, voy a contarles lo que a él le sucedió Por irse a Estados Unidos, su mujer se le trazó A él le pedía dinero y el cheque le mandaba Le decía que estaba ahorrando en un banco en Morazán Yo creo que era de Yucuaikín ese banco Pero desde Yucuaikín él recibe una llamada Pero era su madre linda que por él se preocupaba Mira, hijito de mi vida, tu mujer no es tan Todo el dinero que manda, otro se lo está gastando Se van pa' la playa en Cuco, allá se van a bañar Con tantas tapas de marisco, de langosta y calamar Yo pensaba que tomaba cerveza corona La vida de un mojado, desde que se vio un toltero Porque el que deja a mujeres, se la lleva en el cielo La vida de un mojado, desde que se vio un toltero Porque el que deja a mujeres, se la lleva en el cielo Yo pensaba que tomaba pincel y licorona Se van para Metro Centro, allá se van a comprar Y siempre toman corona, Pilsener y Golden Light Mira, hijito de mi vida, tu mujer te está engañando Todo el dinero que manda, Carmelo lo está gastando La vida de un mojado, desde que se vio un toltero Porque el que deja a mujeres, se la lleva en el cielo La vida de un mojado, desde que se vio un toltero Porque el que deja a mujeres, se la lleva en el cielo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pañe guaro me voy a tomar Para que no cueste la voy a comprar En una cantina me la voy a echar Un pañe guaro Para chupar Un pañe guaro Para tomar Una pañe guaro Para beber Una pañe guaro Yo solo me lo voy a sentar Una pañe guaro Una pañe guaro ¡Trenzura! Una pañe guaro ¡La terrafa y zuda! Hoy me siento triste, yo no sé qué hacer Y de cada goma no puedo ni hablar Los de mis amigos vienen a buscar Una marijana me vienen a tomar Una pacheguara me voy a zafar La niña Lupe la voy a tomar Cuando no la encuentre me lo voy a buscar Con unos curiles la voy a tragar Dicen una pacheguara Para chupar Para tomar Caña rica El muñeco Dic-tap Polcatroica Ay de cual no Una pacheguara Y este es el sabor de la azúcar chancheta Por su corazón de la azúcar chancheta Una pacheguara Una pacheguara Para chupar Una pacheguara Para chupar Una pacheguara Con Carmelo Una pacheguara Y los bailadores que se hicieron Me las han dejado solas Y los hombres No vinieron Bueno Vamos a seguir con el sabor Bueno De parte de los amigos Boston presente Le agradezco a todos los amigos presentes aquí esta tarde Por la colaboración Por estar presente Agradeciéndoles siempre Por allí Arnoldo Y su comité Por la presencia Y los que no han venido Los esperamos Y los que están Que no se vayan Aquí vamos a amanecer Gracias a todos Por estar presente Los agradecimientos De nuestra parte De la super chanchona Y del comité Amigos presentes Gracias Y recuerden Que somos Las super chanchonas También a Andrews Ahí todos Ahí Que están con nosotros Norman Desde Long Island Esto es un camino fácil Solo en carreta Podemos salir de allá A pesar de todo Gracias Y los que están presentes Y los que no pueden venir Pagan la entrada Y se van Suficiente con eso Vamos a ver entonces Ay que suene este violín Que suene Ese violincito Que suene bonito Pero que suene este violín Que suene Ese violincito Que suene bonito Suena el de este bien más fuerte Porque se oye muy querido La telema va más fuerte Para que se oye muy querido Ay que suene este violín Que suene este violín Que suene este violín Que suene bonito Que suene este violín Que suene este violín Que suene este violín Que suene este violín Que suene bonito Háblalo un poco más fuerte Porque se oye muy querido Suena el de este mal más fuerte Para que se oiga muy querido Bueno y por ahí estamos Con la cumbia 100% campirana Esperando que lo esté pasando bien Gracias a toda la gente Como repito por estar presente Siga bailando Siga disfrutando Para todos los que son viudos Compadre Y los que tienen el gallo viudo Vamos a ver como dice ¡Desempolvando álcito! ¡Venga, Dordo! Mantaron a la gallina Le quedó el gallo viudo Cantándole a la vecina Pero ya canta el locudo El día que la cazaron La gallina puso un huevo Y el gallo saló corriendo ¡Cúbrese, cúbrese, culo! Y así cantaba El gallo viudo Pero ya no canta Porque ya no canta Porque la garganta Pero ya se nudo Cuando ven mujeres ¡Uy! Van a dar locudos ¿Y a quién no, compadre? ¿Cos qué? ¡Cos qué, compadre! ¡No me digas que es Raúl y el chido! ¡No lo hacéis o no! Mataron a la gallina Le quedó el gallo viudo Cantándole a la gallina Porque ya canta no pudo El día en que la mataron La gallina puso un huevo Y el gallo salió cantando ¡Cúbrese, cúbrese, culo! Y así cantaba El gallo viudo Pero ya no canta Porque ya no pudo Porque la garganta Se le hace duro ¡Ay! Cuando ve la gallina Julián no pudo Cuando ve la gallina Cuando ve la gallina ¡Ay! Ya no pudo Porque la garganta Se le hace nudo ¡Ay! Cuando ve gallina Y cregué Y Raúl ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, vamos a seguir Con la música Sabrosita Pobre gallo Ya no pudo Ya no pudo Pues por supuesto Allí con la gente Yo fue aquí Por supuesto Vamos a disfrutar Hasta amanecer Vamos a ir desempolvando éxitos Haciendo que bueno Para aquel Para todo lo que se les ha mojado Cheyo Por eso Porque les cayó al agua Ahora anda mojada la canoa Bueno, dice Con trozo gigante Con sábigo hermata Pero oye que baila Cuando se morre Conozco un amigo Bien serio Y bien presentado Siempre va a los bailes Se la da de enamorado Cuando va a los bailes Se la da de enamorado Pero hay un detalle Es muy bien sabido Se curta bien raro Uy Cuando está bebido Debe por sentarse De las piernas Sus amigos Debe por sentarse De las piernas Los amigos Y que se le mola Y que se le mola Y que se le mola Pobre hombre Cuando se emborra Y que se le mola Y que se le mola Y que se le mola Al muchacho Cuando se emborracha Con trozo gigante Con sábigo hermata Pero bien que baila Uy Cuando se emborracha Uy Pero bien que baila Cuando está Y que se le mola 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 Pobre hombre Cuando se emborracha Música Música Su mujer lo cuida y su no anda muy cuidado Porque ella no quiere que le arruinen a su macho Porque ella no quiere que le arruinen su machazo Pero hay un detalle que es muy bien sabido Se porta bien raro Uy cuando esta bebido Le da por sentarse de las piernas sus amigos Le da por sentarse de las piernas sus Y que se le emboda el calor Y que se le emboda el calor Y que se le emboda el calor Música Y esta es la hora Música Y este es el sabor de la canoa mojadita Bueno, esta canción pega con el tiempo que estamos viviendo por supuesto Vamos a seguir con música sabrosa A ritmo de cumbia Desenvolvando éxito De los rayos de oriente Sonora Santa Marta Así como a usted le gusta por supuesto Vamos a ir con música viejita Porque las viejitas son las mejores Para todos ustedes Para todos ustedes que están tornudos No son bromas Son bromas, son bromas Eso esta de moda Al que le quede el saco Dice mi borro que se lo ponga Yo me lo quito Se llama Santo Cachón Se llama Santo Cachón también de los Amigos colombianos ahí Se llama Santo Cachón Se llama Santo Cachón ¿Dónde? Me contaron Que te vieron ¿Dónde? Te pillaron El otro te estaba volviendo con un señor Que no era yo Ay, me contaron Los que te vieron En una palma, Dios mío Que huí mejor no digo No fue uno Fueron dos Fueron tres Los amigos que te vieron Con el molendo caña Ay, me entre yo Muy solitario Como el llanero Porque tú a mí me dijiste Que ibas de viajero De tus viejos del alma Y ahora le dices tú Que no es así Que ser un primo Que estaría Que te invito a salir Mi previo pena Decir que no Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera El Santo Cachón Mira mi carame Yo soy un hombre Eso es lo que él dice Y vay que andar repartiendo Perdón Enjuiciate mami Coge el juicio Coge el juicio Mucha de acuiciar Yo me iba a casar contigo Y poco cometo la pata Ahora no quiero ni vente Pues hacer un disparate Música 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 Sé que hay cosas En la vida Y un hombre Sale ganando Cuando la deja perder Música Música Mujer que un día que vi No te conozco Y si fue así Yo a mi me acuerdo Música Como dicen Para ahí A otro perro Con ese juez Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera El Santo Cachón Mira mi carame Yo soy un hombre Y no hay que andar Repartiendo perdón Enjuiciate mami Coge el juicio Coge el juicio Mucha de acuiciarte Yo me iba a casar contigo Y poco cometo la pata Ahora no quiero ni vente Puedo hacer un disparate Música 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 Y vuelve el sabor Sabucito Para que siga disfrutando Y gozando por supuesto allá Al ritmo de Santo Cachón Ahora pues Con una super cachota Para que usted lo disfrute Y luego se arrime Sabrosito Yo veo que aquí solo Las mujeres mandan Son dos mil nombres En la pista ¿Qué pasa aquí? Mira, mira Hoy te digo algo Lo que pasa Ya llegó el primero No, espera, espera Espera a reclamar Espera Ellas le dijeron Se me van a sentar Ah Y por eso los ves allá Partito a ellos Y como aquí Las mujeres mandan Para todas las mujeres Las mujeres del maestro Aniceta Molina Las mujeres Las mujeres Y dice Las mujeres 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 Quisiera que todas fueran para mí Las mujeres, 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 las mujeres. Ay, ay, ay Puro movimiento, puro movimiento Que bárbaro, que bárbaro Ya agarró el pasito de Juan Gabriel Solo no se me vaya a caer Muévelo, muévelo Gordo Copéanle el paso, hombre Al muchacho Puro movimiento, hombre Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ay, esos son los pasos prohibidos Las mujeres Quisiera que todas fueran para mí Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Bárbaro chaparrón Para no aburrirnos, para hacerlos chapalear más agua Algo más rapidito, compadre Más de comer Un coctelito de conchas Pa' bailar Suéngame la concharrita Suéngame la concharrita Con sancita Y con limón Con sancita Venga tráigame la cocharrita con salsita y con sac tráigame la cocharrita con salsita y con limón ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!